El 11 de julio se rompió totalmente el mito de los grupúsculos. Se dejó bien claro que hay una gran parte del pueblo de Cuba que está harta, que ya no quiere este pacto social que ha durado demasiado tiempo y que se ha oxidado, que está anquilosado, que es obsoleto, que ya entró en fase terminal de obsolescencia. ¡Lista, Lista, Lista! Primero nos pareció una protesta muy legítima, muy digna, porque estaba pacíficamente, estaban tomando las calles de modo pacífico. Y cuando cortaron el internet, si nos preocupamos, dijimos, bueno, va a haber represión contra los manifestantes de San Antonio. Y nos parecía un acto absoluto de cobardía quedarnos en un sofá viendo lo que podía ocurrir, un fratricidio entre cubanos. Así que dijimos, tenemos que ir, tenemos que salir, para dónde vamos, y decidimos que el ISRT era el lugar adecuado. En primer lugar, porque es la institución que se encarga de la comunicación hacia el país. Y la idea era llegar hasta el ISRT un grupo de jóvenes en modo pacífico y pedir 15 minutos de derecho a réplica. 15 minutos para decir nuestra versión, como parte del pueblo, de qué era lo que estaban generando esas protestas. Para evitar todo eso desde la visión y desde la voz de un grupo de jóvenes que quiere cambios en el país, pero que quiere sus cambios por la vía sin sangre, por una vía pacífica, por una vía de consenso. ¡Vonda la internet! ¡Vonda la internet! Queremos saber la verdad. ¡Queremos saber la verdad! 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 Y bueno, ya todos saben lo que pasó. Salieron a repudiarnos en ese lugar, gritándonos horrores, los mismos horrores de siempre. Nosotros decidimos sentarnos en el piso para que fuera más evidente que no estábamos en plan violento en ese lugar y así todos nos agarraron por la fuerza y nos lanzaron como si fuéramos sacos de escombro a un camión que se usa normalmente para trasladar basura en la ciudad. Cuando llegamos al BIVAC, constantemente seguían llegando jóvenes desde distintas partes de La Habana que habían participado también en otras manifestaciones. Gente muy joven, muchachos de 17, 18 años que habían participado en protestas de todo tipo desde las más pacíficas hasta las más violentas. Un muchacho, por ejemplo, que lo agarraron solo por estar cantando Patria y Vida en la calle. Otros muchachos que sí son de barrios un poco más marginales y estaban comportándose más, digamos, en fin, déjame ver qué palabra encuentro para no ser despectivos con un sector de la sociedad que ha sido resultado de estos años de revolución porque esos sectores marginales, esos barrios donde los jóvenes no tienen demasiadas alternativas, donde se reúnen entre ellos con punzones y cuchillos, eso es un resultado de una sociedad, de una sociedad que lleva 60, un grupo que lleva 60 años en el poder de esa sociedad y que ha generado precisamente toda esa marginalidad. Y en esa celda donde estábamos 11 personas había como una especie de pequeña república. Habíamos personas de todo signo político, de todos los colores, habían religiosos, habían gays, o sea, de todo. Sin embargo, en esas 24 horas que estuvimos detenidos en aquella celda, pudimos llegar a consensos. Pudimos hablar de historia, pudimos hablar de Martí. Era muy interesante ver a aquellos muchachos, los famosos duraquitos de los repas de barrios muy marginales escuchando hablar sobre Félix Varela, enterándose de que Colón había pensado que Cuba era cipango, cuando llegó a nuestras tierras y nos decían, hemos aprendido más en estas horas en una cárcel que en todos los estudios que tuvimos en secundaria y en el pre. ¿Dónde están las cifras? Porque no he visto en conferencias de prensa que se den cifras reales de cuántos detenidos hay en el país. Yo calculo que están cerca de mil personas detenidas en toda Cuba. Esto no fue una protesta localizada en un lugar, en una sola ciudad. Fue toda Cuba, una buena parte del pueblo que dijo, ya basta, no podemos seguir así en estas circunstancias. Entonces hay que darse cuenta de que Cuba necesita un nuevo pacto, Cuba necesita un nuevo consenso. Hay que llegar a un cambio real, no a curitas. No se puede tapar un salidero enorme en una tubería oxidada con una simple curita, con un remiendo. Sin democracia, sin libertad, sin una apertura real, sin un diálogo hacia lo interno con toda una sociedad, reconociendo que hay una oposición, reconociendo que hay una parte del pueblo insatisfecha, reconociendo que hay una parte que ya no quiere saber de estos señores en el poder, con un solo partido gobernando. Si no reconocen eso, la paz es momentánea. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Y sabemos que se están estando incidentes de este tipo. Sabemos que en estos momentos hay masas revolucionarias en las calles de La Habana también enfrentando elementos contrarrevolucionarios. Casi siempre que hay insatisfacción popular, descontento, casi siempre que hay protestas masivas, hay violencia. ¿Qué se puede hacer para evitarla? Bueno, no intentar apagar el fuego con gasolina, que fue lo que hizo el señor Díaz Canel. El llamado al combate del señor Díaz Canel es el acto más irresponsable que podía cometer un político en una situación como esta. Hemos visto cómo en los últimos días ha ido matizando, suavizando su discurso, pero a nadie se le va a olvidar ese llamado al combate, ese llamado violento que hizo en medio de una situación crítica que estaba viviendo la sociedad cubana. Por lo tanto, él es el responsable máximo de todos esos incidentes, de todos esos hechos violentos que ocurrieron en las calles. Entonces yo creo que la agudización de la crisis que está viviendo Cuba responde fundamentalmente a errores del propio gobierno. Hacer la tarea de ordenamiento dentro de la pandemia fue un desastre porque trajo una inflación galopante, trajo más divisiones dentro de la sociedad, más miseria, más exclusión, gente que no tiene acceso a divisas para poder comprar productos básicos en las tiendas, en MLC, trajo por supuesto todo esto de los apagones. Cuba realmente en los negocios no es muy buena, se endeuda, no puede resolver sus problemas, pretenden controlarlo todo. Alguien me decía, Junior, tienes que valorar que el presidente no duerme pensando en la leche en polvo. Un presidente que no duerme pensando en la leche en polvo es un mal presidente, porque lo que debe crear son estructuras sociales, estructuras económicas, para que otros, gente muy eficiente, se encargue de que haya leche en polvo. Y entonces tú como presidente debes encargarte de que los más pobres, los más desfavorecidos, tengan acceso a ese tipo de productos, tengan algún tipo de ayuda del gobierno para paliar, digamos, su crisis personal, su crisis circunstancial. Pero no tú como presidente dejar de dormir pensando en cómo entrar un barco de leche en polvo, porque lo estás haciendo mal. El cambio real en Cuba va a ocurrir adentro y arriba, dentro del poder, allá arriba, en esa cúpula. Cuando algunas personas ahí cobren dignidad y se den cuenta de que han traicionado a su propio pueblo, cuando muchas de esas personas revienten también su burbuja mental, entonces comenzarán a ocurrir cambios en Cuba. Y ya lo hemos visto, porque con los resultados de esta protesta, muchos artistas que hasta ayer no se atrevían a asumir una postura, lo están haciendo. La gente ha cambiado, la sociedad de Cuba cambió y nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo hacemos dignamente para responder como cubanos en una situación como esta? Yo creo que la solución de Cuba está en acabar de reventar todas esas burbujas mentales que no nos dejan entender que Cuba cambió y que Cuba ahora mismo es otro país.